¡Suscríbete! 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 ambientales como el área metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras, realizan un control a esta situación. Nosotros como autoridad ambiental pues digamos que durante todo el año permanentemente hacemos puestos de control y operativos en terminales y en carreteras pues buscando de esta manera digamos como identificar posible tráfico de fauna silvestre que se presente, por ejemplo en el caso nuestro la zona norte, toda la zona de la costa, pues donde desafortunadamente todavía es frecuente que la gente piense que uno de los objetos a traer luego de sus paseos sea fauna silvestre que posteriormente pues pasa a ser cautiverio. Porque una cosa es que los animales vivan con sus familias, donde las familias generalmente les enseñan de qué alimentarse, comparten con ellos, que lo que hace que ellos estén muy bien en su ambiente natural, además que están cumpliendo con una función ecológica y cuando eso se cambia porque pues no son atrapados y tenidos en las casas como mascotas se pueden enfermar, en muchas cosas se pueden deprimir, pasan muchas cosas que afectan la vida de los animales. A la gente le encanta tener animales, como por ejemplo los monos, los monos aulladores, las tortugas, que también las venden en cantidad, en las carreteras. Posterior a los decomisos por parte de las autoridades ambientales y policiales, estos animales son trasladados a los diferentes sitios de recuperación, como el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana o el Zoológico Santa Fe, para que puedan ser rehabilitados y luego liberados a su hábitat natural. Cuando vayan de vacaciones, cuando les ofrezcan estas especies, por favor, no las compren. Además de eso, de que eso les puede traer consecuencias penales y consecuencias de tipo sanciones económicas con la autoridad ambiental. Vamos culminando ese reporte, como siempre, muchas gracias por su compañía y si ganan ahí, pues vuelven Julián Zurohaga con mucha más información. Feliz día para todos. Feliz día para todos.